Cocina de Guerra ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina de Guerra Guerra a favor de la salud, guerra a favor de la economía y guerra contra el sobrepeso y la obesidad Aquí aprenderán a realizar las cenas más deliciosas y económicas del mundo Mi nombre es América Beltrán, soy la chef de América, tu chef saludable Pero demos la bienvenida a quien nos acompaña noche tras noche Hola Miriam Hola que tal América, hola gente linda, bienvenidos a Cocina de Guerra ¿Deseas realizar combinaciones saludables sin dejar de comer delicioso? Pues en este programa te enseñaremos a realizar esos platos ¿Y tú? ¿Comes o te nutres? A lo largo del programa te daremos la respuesta a esa pregunta No te separes, pero ahora ¡Comenzamos! Cocina de Guerra Y de esta manera iniciamos Cocina de Guerra Obviamente tenemos una nueva propuesta para usted que nos está viendo Claro que sí Miriam, hoy vamos a hacer una opción coreana Vamos a hacer un plato llamado kimchi Uy, para la gente también que gusta de este tipo de platos Pues vamos a realizar esto, ¿verdad América? Claro que sí, claro que sí, vamos a hacer este fermentado, en realidad es un fermentado Pero normalmente este kimchi se hace de una forma diferente Vamos a hacer un kimchi de nabo Uy, de nabo, perfecto, vamos a conseguir entonces esos nabos que necesitamos para nuestra receta, ¿te parece? Claro que sí Miriam Alicemos las bolsas, también la lista del mercado y en casita, nos acompañan Vámonos al mercado Esta noche una opción occidental, vamos a hacer un delicioso kimchi de nabo Esto lo pueden utilizar como una guarnición o como plato principal Para esto requerimos 500 gramos de nabo También vamos a necesitar sal Para el aliño o marinado requerimos una pera dulce Cuarta cebolla blanca Dos dientes de ajo Media cucharada de jengibre rallado 30 ml de salsa soja 25 gramos de cayena Un cebollín Y como opción para darle un toque diferente Vamos a requerir una cucharada de vinagre Ahora vámonos al canal para realizar esta receta Y nosotras ya estamos de vuelta a América Ya pudimos conseguir todos nuestros ingredientes Pero claro que sí Miriam Ya tenemos todo listo Nuestro mise en place igual está listo Son ingredientes que son fáciles de conseguir Y lo que vamos a requerir son los siguientes Vamos a necesitar sal Pera Mejor si es una pera bastante dulce Necesitamos jengibre Dientes de ajo Cebolla Salsa soya Cayena O páprica Pueden utilizar cualquiera de los dos Nos requerimos cebollín Y azúcar Pero el tema del azúcar Es de manera opcional Solo lo vamos a utilizar Si la pera no es bastante dulce Pero aquí nos falta un ingrediente Mi querida Miriam Pero claro América Vamos a presentar a este ingrediente Como se debe Claro que sí Pero al mismo tiempo Vamos a dar la bienvenida A quien nos va a acompañar Esta noche Pues nuestro querido Henry Está listo Con el ingrediente estrella Que es el nabo Ahí está Henry Con todo el estilo que le caracteriza Y ahí está el nabo Muchísimas gracias Henry Claro que sí Aquí está el nabo Bueno ¿Cómo vamos a iniciar esto? Es bastante simple Bueno te había mencionado Miriam Que en realidad el kimchi Tiene una preparación diferente Porque en este Normalmente se utiliza col china Es un repollo chino En realidad son hojas alargadas Y eso es lo que normalmente Se consume en Corea Este kimchi lo utilizan Como un plato principal O también puede ser Como una guarnición En esta ocasión Lo vamos a ver Como un plato principal No necesitas comer mucho Porque es uno de los platos Que es bastante saciante Por esa razón Lo utilizan Como si fuera un plato principal Si es que tuvieran Un antojo de un momento Lo utilizan como un bocado Y es bastante riquísimo Perfecto En esta ocasión Vamos a utilizar Los mismos ingredientes O estamos cambiando Algún ok ok El nabo Lo estamos cambiando Por col china Ah perfecto Porque claro Como digo Kimchi siempre está elaborado Con col china Entonces en esta ocasión Vamos a utilizar el nabo Porque col china Sí se puede conseguir Pero no en todos los mercados ¿No? Entonces para que podamos Adquirirlo de manera más fácil Podemos hacer algo más Más comune Se puede decir Vamos a utilizar el nabo Porque además tiene Tremendas propiedades Sobre todo para el tema Del resfrío Miriam Pero claro América Y atenta a la gente Porque más adelante Vamos a estar mencionando Las propiedades que tiene el nabo Pero ahora ¿Qué debemos realizar América? Vamos a mezclar el nabo Con sal Dos cucharadas de sal Porque esto va a ayudar A que bote su jugo el nabo Y esto lo vamos a dejar Reposar Durante 30 minutos Nosotros vamos a acelerar Ese tiempo un poquito Pero lo vamos a dejar descansar Hasta que esté El resto de nuestro aliño O en todo caso Nuestra salsa para marinar Después de que pasen Los 30 minutos Del nabo Lo tenemos que llevar A enjuagar Bastante Para que no quede Tan salado Vamos a retirar Toda su sal ¿No? Entonces lo vamos a dejar De esta forma Perfecto Ya lo tenemos listo Ahí estamos revisando Así empezamos Es un plato bastante simple Súper sencillo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar Vamos a pelar Nuestra pera El resto de los ingredientes Excepto Cebollín Y la cayena El resto de los ingredientes Vamos a llevarlo A la licuadora Y cuando lo enjuaguemos El nabo Vamos a mezclarlos Y ahí sí vamos a añadir El resto de los ingredientes Que son El cebollín Y la cayena Perfecto Y ya tendríamos Nuestro plato medio Así de simple América Así de simple Solo tiene que Tenemos que hacerlo fermentar Mínimamente dos días En el refrigerador Ok Bastante Yo creo que bastante Fácil de realizar Así que bueno Tenemos una opción Bastante práctica Para poder Ofrecer una cena Deliciosa en casita Claro que sí Miren Claro que sí Tenemos una cena Bastante simple Como les dije Puede ser como Una guarnición Puede ser como Un antojo De media tarde Cuando ustedes tengan hambre O como un plato principal Mucho depende De los gustos De cada uno Pero es un plato Bastante simple Y esto lo preparan Días antes Mientras más vaya fermentando Más rico se va poniendo Así Claro que sí Mientras más fermenta Más rico Claro Como todos los platos Bueno Esto ya tenemos listo Lo vamos a llevar A la licuadora Vamos a pedir A nuestro querido Henry Que nos pueda pasar La licuadora Por favor Ok América Mientras tanto Hacemos la invitación A la gente Para que nos siga En nuestras diferentes Redes sociales Estamos hablando De Facebook Instagram TikTok Y también YouTube Estamos como F10H de Bolivia También como Cocina de Guerra Así que a darle Like a la página Claro que sí Miriam Claro que sí Gracias Mi querido Henry Así es Y bueno Allí estamos Realizando Este delicioso Kimchi Kimchi De Nabo Así es Miriam Un delicioso Kimchi Es bastante fácil De prepararlo Como te digo Viene El origen es coreano Y es bastante rico Perfecto Perfecto Ya tenemos todo listo Aquí ya tenemos La pera La pera pelada Tenemos En todo caso Estamos utilizando Cebolla blanca Porque es la más dulce O bueno Si quieren un poquito Más fuerte Pueden utilizar La cebolla Roja Pero No les aconsejo Es mejor La cebolla blanca Bueno Vamos a mezclar La cebolla blanca Vamos a poner El ajo Salsa soya En realidad Utilizan Salsa de pescado Miriam Pero nosotros Lo estamos Lo vamos a sustituir Por salsa soya Ok Perfecto Vamos a ir realizando Entonces al alcance De la mano Entonces todos los productos Que tenemos acá Todos los ingredientes Así que Lo pueden encontrar Ustedes también Claro Claro que si Miriam Vamos a poner Ralladura de jengibre O pueden poner Igual directamente El jengibre No hay problema Depende de cada uno De ustedes Nosotros vamos a ayudar Un poco a la licuadora Para que podamos Hacerlo mucho mejor Y pues El azúcar Ya depende De que tan dulce Está la pera Como puede saber Que la pera Está dulce Pues tiene que probarlo Lo prueban Si está dulce Excelente Si no Pueden ponerle azúcar Eso ya va a ser igual A gusto de cada uno Les aconsejo Que sea aproximadamente Una cuchara Perfecto En esta ocasión Hemos probado La pera América Claro Claro que si Hemos probado Las peras Que hemos comprado Porque Fuimos al mercado Y a la casera Le hemos dicho Necesito que sean Las peras Más jugosas Y más dulces Entonces Ella nos ha Escogido Ella nos ha dado Las peras Más deliciosas Y si Las peras Que hemos probado Estaban bastante ricas Perfecto Ahí está Bueno Mientras vamos Haciendo esto Solamente Lo vamos a ir Licuando Miriam Y mientras tanto ¿Te parece que vayamos A un corte? Claro que si Al retornar Tendremos más De esta deliciosa receta No se lo pierda Luego del corte Buenas tardes Doña Dulcina Tanto tiempo Le estoy esperando Tiene que desocupar Ya Doña Clementina No sabes Donde hay un cuartito La dueña de la casa Se está botando Urgente Pero yo debería Tener tu terreno Pues Con la empresa San Francisco Pues yo ¿En serio? San Francisco Nuevos terrenos A la venta Adquiérelo A crédito Y al contado Con excelentes Ubicaciones Totalmente urbanizado Con papel Y salvia San Francisco Más de 20 años De experiencia En ventas Vive La nueva experiencia Televisiva Por la señal de Tigo Encuéntranos En Cochabamba Canal 10 Canal 10 F10 En Full HD Somos Red Nacional Rumbo a la entrada Folclórica Universitaria Estuvimos de fiesta Junto a la orquesta En Vinencia El reencuentro mañana En su revista 4060 Solo por F10 En Full HD Cocina de guerra Un delicioso kimchi De nabo Es la propuesta Para el día de hoy ¿Verdad América? Así es Miriam Un delicioso kimchi De nabo Pues como pueden ver Ya está este plato Casi listo Ya lo hemos licuado todo Tenemos que lavarlo Bastante bien Porque si pueden ver Acá ya está soltando Su propio jugo Exactamente Así es ¿Se nota? Sí, espero que sí Pues eso es lo que Queremos lograr Con la sal Mientras más tiempo Lo tengan con sal Más va a botar su jugo Entonces lo vamos Bueno Lo vamos a enjuagar Y lo vamos a escurrir Para luego mezclarlo Con este Con esta salsa Que hemos preparado Lo vamos a poner Con la cayena Y con el cebollín Y lo vamos a tapar Puede ser en un tupper Puede ser en un frasco Y lo vamos a llevar Al refrigerador Por mínimamente Dos días Nosotros, claro Hemos adelantado Todo esto Para que puedan ver Cómo resulta Este delicioso plato Perfecto Ahí está Todo Todo esto Que es necesario Para que usted Pueda realizar Esta receta No se preocupe Nosotros lo vamos A ir explicando Paso por paso ¿Verdad América? Pero claro que sí Es un plato bastante simple Es súper sencillo Miriam Es riquísimo Algo diferente Y sobre todo Económico Súper económico Lo vamos a acompañar En esta ocasión Con un arroz Graneado Y con un poco De repollo morado Eso nada más Vamos a hacer Perfecto América Y hablando Y hablando Del nabo Porque me mencionaste Que esto es Kimchi de nabo ¿Verdad? Kimchi de nabo El ingrediente principal Es precisamente El nabo Necesitamos saber Todas sus propiedades ¿Te parece si vamos con esto? Por favor Miriam Vámonos Con las propiedades Del nabo Es una hortaliza Comestible Utilizada Como alimento Y en algunos casos Como aplicaciones Medicinales Y se adapta muy bien A los climas fríos Su alto contenido De fibra Favorece El funcionamiento Del tránsito intestinal Esta previene Y mejora El estreñimiento Además de Contribuir A reducir Las tasas De colesterol En la sangre Y el buen control De la glucemia En las personas Que padecen De diabetes Ahí tenemos Las propiedades Que nos brindan El nabo América Realmente Un producto Que se ve Tan simple Tan sencillo Y que tiene Bastante valor Nutritivo Mi querida Miriam Realmente Tenemos que aprovechar Tenemos que aprovechar Además es bastante Económico Este delicioso Nabo Súper riquísimo Y pues Aquí les damos Una opción Para poder Realizarlo En casita Pero esto Lo vamos a llevar Ya a enjuagar Con aguas Frías Nada más Y luego Lo vamos a volver Al bol Solo tenemos que Dejarlo escurrir Y luego lo mezclamos Con todo lo demás Vamos a pedir A Henry Que por favor Nos ayude Con esto Para enjuagarlo El nabo Y lo tenemos Ya listo En minutos Perfecto Eso es todo Así de simple Usted lo va a poder Replicar en casita Y bueno Mencionábamos Lo del nabo América Lo puede encontrar Todos Todos los días Del año En realidad Solamente que El precio Obviamente va a ir Variando Depende de la temporada Claro que sí Lo va a poder encontrar En cualquier mercado Es bastante fácil De adquirir Así es Miriam En cualquier mercado Es fácil De adquirirlo Además que es Bastante versátil Este nabo Lo puedes utilizar En ensaladas En guisos En sopas Mucho depende De cómo lo cocines Va a estar Súper rico Pues acá Ya lo tenemos Como pueden ver Todo lo que Lo hemos licuado El ajo La cebolla Todos los ingredientes Y esto lo vamos A vaciar Sobre el nabo Entonces No requerimos De nada más Tiene un aroma Súper delicioso Y también El sabor Aunque es más A veces Un gusto adquirido Debido a los sabores Que tiene Perfecto América Ahí está Y Ahora sí Henry nos está ayudando Como siempre Muchísimas gracias Henry Bueno esto lo vamos A hacer de la siguiente manera Ustedes lo van a hacer Escurrir Todo lo que pueda Nosotros vamos a acelerar Un poquito Y lo vamos A mezclar Mezclemos Mezclemos ¿Qué más vamos a Poner entre Esos ingredientes América O solo estos dos? Vamos a terminar De poner Todo lo que es El cebollín Y la gallina Y eso es todo Miren Esto lo vamos Mezclamos Y ya está listo Sí Lo mezclamos Lo tapamos Puede ser en tupper Puede ser en un frasco O lo ponemos también Con papel film Y ya lo tenemos Listísimo Perfecto América Mientras vamos Mezclando Yo te voy a ir Leyendo unos Mensajitos Que nos llegan A nuestro número De Whatsapp Estamos hablando Del 77791010 Ahí precisamente Nos mandan Sus mensajitos Nuestros queridos Televidentes Dice acá Saludos América Desde la zona Villa Victoria Siempre vemos Su grandioso Y suculentas Recetas Saludos desde Villa Victoria Atentamente La familia Hidalgo Un saludo A la familia Hidalgo Muchísimas gracias Por acompañarnos Cada noche Y pues Chichísimos nosotros Por tener ese cariño De la gente Pero claro Tenemos más Buenas noches Veo el programa Todas las noches Dice receta Que prepara Son buenas Pero podrían decirme Si la chef Beltrán Puede darnos Algunos cursos Superiores Dice América A ver En realidad Todavía no estoy En eso Pero sí Más adelante Podríamos ver Para poder Darles algunos cursos Respecto a qué Tipo de comida Tal vez quisieran Entonces Podríamos estar Viendo ese dato ¿No Miriam? Claro que sí América Pero esto no es todo Tenemos más Dice Buenas noches Saludos cordiales Les escribo Desde acá De La Paz Y felicitar A la chef América Por las deliciosas Recetas que nos transmiten Es un gusto Ver el programa Más que todos Los que aman cocinar Atentamente José Luis José Luis Un saludito para ti Y pues claro que sí El trabajo que Estamos mostrando acá Es de todos En realidad Un equipo que se mueve Bastante Tanto de cocina Como de producción Que hacemos esto Con gusto Para que cada uno Lo pueda disfrutar En su casita Ok Vámonos con uno más América Y luego vámonos al corte ¿Te parece? Vamos con este mensajito Dice Saludos Chef América Muy lindo programa Saludos desde Cochabamba Es la foto Del sonso de yuca Un proceso Que delicioso Dice Y aquí nos mandan Una fotito América Le salió realmente Riquísimo Por lo que podemos Apreciar en las fotos Y bueno Sigan Sigan mandándonos Sus fotografías Enseguida Nos vamos a comunicar Con ustedes Mil gracias Por replicar estas recetas Así como dices Muchísimas gracias Que lindo Que realmente Vayan replicando Y vayan haciéndolo Y sobre todo Que nos manden En esas fotitos Que realmente lo hacen Realmente un saludo Y un cariño enorme Para cada uno de ustedes Bueno Miriam Esto lo vamos a dejar Y marinar Mientras tanto Nos vamos al corte Y les mostramos Cómo tenemos El plato final Ok Al retornar Tendremos el resultado No se lo pierdan Este sábado 22 de octubre Un esfuerzo tecnológico Y de personal Mostrará al mundo Nuestra riqueza cultural En una unión Histórica F10 Y Televisión Universitaria Llevarán a tu televisor En simultáneo Y en alta definición De imagen La fuerza El vigor El amor A lo nuestro De cientos de estudiantes Universitarios Dispuestos a darlo todo Televisión Universitaria Y F10 Solo tú tendrás El palco de espectador Para ver a través De los canales De TV oficiales La entrada folclórica Universitaria 2022 Transmisión en exclusiva Para Buenos Aires Argentina Por ATV Televisión Ay no Ay no Ay no ¿Qué pasó? ¿A qué hora vamos a estar en la mañana? Ajá En la mañana Te recuerdo A las 10 y media Ajá Y en la tarde Ay no puede ser Que te olvidaste A las 10 y 30 de la tarde A las 10 y media Ajá Sí Qué lindo Ya lo saben Espérennos en el Yati Color Yati Color Es auspiciado por Vive la nueva experiencia televisiva Por la señal de Tigo Encuéntranos en Potosí Canal 70 Canal 70 F10 en Full HD Somos Red Nacional Notas de 100 Notas de 100 Outfit de 100 Inquieta y rebelde Como cualquier adolescente Envíada especial Para conquistar adolescentes El programa de jóvenes Que les da Lo que les gusta Cuarto show Con Tiki Tawara Un mundo joven Con música Consejos Muchos Tik Toks Y mucho cerebro Desde la intimidad De su cuarto Cuarto show De lunes a viernes A las 5 y media De la tarde Solo Por F10 Cocina de guerra Y ya estamos de vuelta Y con el resultado correspondiente Ya tenemos todo listo Claro que sí Aquí tenemos ya Lo que lo hemos hecho Fermentar Durante dos días Miriam Está riquísimo Listísimo para servir Y como hemos mencionado Lo vamos a acompañar Con arroz Y un poco de repollo morado Perfecto Ahí está Ese es el resultado De este kimchi de nabo Y está bastante delicioso Claro que sí Como mencionamos Esto lo pueden disfrutar De manera Bueno Solo Puede ser solo O puede ser acompañado Como en esta ocasión De arroz Pero claro América La gente se preguntará ¿Cuánto me va a costar Esta receta? Pues Te doy la respuesta Es tan solo Trece bolivianos Y es para dos personas Para dos personas Así es Mi querida Miriam Para dos personas Como mencionamos Puede ser un plato Directamente Que lo pueden consumir Solo O acompañado Igual Va a ser Riquísimo Es un plato Que puedes hacer Bastante Así es ¿Qué le estamos agregando Ahora América? Repollo morado Para darle un poquito Más de frescura Algo más De un sabor Más neutro Miriam Ok Bueno Sigamos con los mensajitos ¿Te parece América? Pero claro Que sí Perfecto Dice Hola Chef América Una pregunta ¿Dónde puedo volver A ver las recetas Que realizas cada noche? Y el arroz Con queso ¿Podría repetir Cómo lo hizo? Dice Gracias Ana Desde el alto Pero claro Que sí Un saludo Un saludo para ti Mi querida Ana Y claro Las recetas El programa completo Lo puedes ver En Facebook También estamos en TikTok También estamos en YouTube Así que puedes encontrarnos En cualquier plataforma Vas a ver El programa completo No hay donde perderse Tenemos ahí Todas Todas las recetas Cada noche Que pasamos una Ya lo suben Los de producción Así que tienes Todo detallado El arroz con queso Perfecto Lo vamos a volver a hacer En otra ocasión Cuando estemos haciendo Tal vez Una deliciosa Parrilla O vamos a hacer Un filete ¿Qué tal? Un filete mignon Pero con queso Perfecto Ahí está Vamos a comprometernos A volver a reiterar Este delicioso arroz con queso Así que No se lo puede perder Sigamos con más Dice Buenas noches Cocina de Guerra Me encanta Su programa Y las recetas Que realizan Y los sectores Que tienen Como las propiedades De cada alimento Que mencionan Muchas felicidades Muchísimas gracias Un saludo para ti también Y claro Estamos ahí Siempre tratándonos De informar De todas las propiedades De esos productos Que vamos utilizando Para que tengan Una información Un detalle más completo De todo lo que van consumiendo Ok Sigamos América Dice Buenas noches Cocina de Guerra Saludos a América Me dieron una idea Me dieron una idea Para cocinar mañana Muchas gracias Atentamente Gloria Gloria Me alegra muchísimo Que puedas Aplicarlo Todo lo que nosotros Vamos a mostrar Y como dice Miriam Claro que sí Estamos aquí Para darles Esas opciones Para que no vayan Rompiéndose la cabeza Porque sí A veces es un dolor De cabeza De saber Que voy a cocinar mañana O que cocino hoy día Entonces Estas opciones Son para ustedes Pero claro América Sigamos Dice Saludos A tan excelente programa En especial A América Y que rico Dice Otro Tenemos Otro mensajito Un gusto Poder compartir Una de sus recetas Budín de zapallo Y zanahoria Delicioso Lo hice En dos ocasiones Y nos manda la fotito Realmente le quedó delicioso Felicidades Felicidades Muchas felicidades Realmente Tratamos de darles Las recetas exactas Para que lo puedan replicar Y no tengan ningún problema En hacer tal vez Alguna variación O que cada vez que cocinen Salga delicioso Pero bueno Miriam Todos los saluditos América Un saludo a todos ellos Y gracias por seguirnos Noche tras noche Pero como ya tenemos Listo nuestro plato Que como pueden ver Es bastante simple Nos queda agradecer A Agus Espa Quien se preocupa Por mi arreglo personal Así es Para cualquier información Tenemos los números Y la dirección En pie de pantalla Ya tenemos listo Este delicioso plato Está acompañado Con un juguito También América ¿Nos indicas de qué es? Claro que sí Debido a que hemos utilizado Pera y hemos comprado Bastante pere Hemos hecho un jugo de pera Perfecto La combinación perfecta Y bueno Ya nos tenemos que ir Esto es reto cumplido América Claro que sí Muchísimas gracias A todo el equipo Que nos ha acompañado A Henry Que estuvo con nosotros Esta noche Esperemos que les haya gustado También Y que puedan replicarlo Probar algo nuevo No les va a traer Nada malo Y tal vez les guste Muchísimo más Que tengan una bonita noche Chao 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 Oh, 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 oh